¿Cuáles son las iniciativas que hemos iniciado desde hace poco tiempo? Esta es una iniciativa que hemos iniciado desde hace poco tiempo. La ULP va a la escuela, ya sea en diferentes escuelas de la provincia o en diferentes barrios con la ULP va a tu barrio también. ¿Qué es lo que hacemos en la Universidad de La Punta? ¿Cuáles son las iniciativas que tenemos en robótica, con los FOLSCOP, en astronomía también con el parque astronómico inflable, con el telescopio solar? Hoy nos encontramos particularmente en la Escuela Generativa Semillas que funciona en el Estadio Juan Gilberto Funes de la Ciudad de La Punta. Hoy vamos a estar también en otras escuelas, en barrios también de la Ciudad de San Luis. Diferentes iniciativas que tenemos y poder abrirla y mostrarla a la sociedad para que todos los chicos y los ciudadanos la conozcan. Estuvo muy buena la visita de la Universidad de La Punta a la Escuela de Semillas. Estuvimos en realidad virtual, en las pizarras 3D también. A mí me gusta un montón que estemos viendo cosas nuevas. Vi al cielo, la luna, mis peces, jugué al ajedrez. Lo que más me gustó de la Escuela de Semillas fue la realidad virtual, el ajedrez y el planetario. Venieron a mostrarnos cosas distintas a las que estamos acostumbrados ahora. Cuánto tiempo lleva la Tierra, cuánto tarda en, por ejemplo, Plutónio, en girar en el Sol. Y me gustó la visita que hizo la ULP porque me parecía sorprendente. Hoy estuvo la ULP en nuestra escuela. Bueno, con todos los talleres que ellos ofrecen, que para los chicos es maravilloso, porque todos tienen muchas expectativas con lo que es la realidad virtual, el ajedrez, los Foscop. Bueno, todo lo que trajeron a ellos les fascinó.